Bien, bien, muy contenta con esta obra de teatro tan hermosa que estamos haciendo de autoría de Julio Chávez en La Mancilla, después de nosotros el hijo de Juan Oribe. Muy hermosa pieza, con un personaje muy especial, que abre un poco la puerta al conflicto y de verdad, muy satisfecha, no solo por trabajar con compañeros que quiero y respeto, sino porque muy bien recibida la pieza, tiene todo, tiene ternura, tiene conflicto, tiene humanidad, sobre todo. Qué lindo, están de jueves a domingo, ¿no? De jueves a domingo, 20.15 y los sábados tenemos otra función, 22.15. Hablando de familias, ¿ustedes están presentando una familia después de nosotros, la obra que están haciendo? Sí, señor. ¿Qué tiene esa familia de atractivo, digo, para que la gente pueda...? Esa familia habla precisamente de lo que pasa con dos personas que piensan distinto del mismo problema, con el mismo amor, con una criatura que tiene 14 años, pese a haber cumplido 21, y la gran lucha de este hombre por qué va a pasar con él después que no estén. Y ella tiene fe en que ella vive el presente, mañana nunca sabe qué va a pasar. Y todo en la crisis se arma porque hay una señora que lo cuida, lo quiere, pero lo usa. Es muy emotiva. No se da cuenta, es muy emotiva. Es muy emotiva. Es muy emotiva, es muy verdad, le pasa a mucha gente. O sea, el público que va a hacer después, seguramente, mucho público que te va a ver se va a sentir identificado con la historia. Sí, sí, mucha gente, además de identificarles, se emocionan muchísimo. No hay que hablar del trabajo de Julio de la Fleschner. Ahora hay un nenito, Matías Recal, que hace el nene, que tiene 18 años, que realmente es encantador y hace un trabajo impecable. Y Mariano Musso y yo que aportamos el granito de arena. Tremendo grano de arena. ¿Dónde te podemos ver, querida María Rosa? En el Paseo La Plaza, de miércoles a domingo, 20.15, y los sábados, 22.15 también. Es un placer haberte recibido, gracias por tomarte un domingo el tiempo de venir. Y hoy hay función. Sí, hoy hay función. ¿A qué hora? Ahora, 20.15, pero nosotros nos encontramos con Julio a las 6, 6 y cuarto, para pasar letra a todos y para ponernos de acuerdo. ¿Van pasando letra con el correo de las funciones? Siempre. Sigue con su coach, con Mariana, creo que se llamaba, ¿no? La de Julio. Ah, la coach. Sí, sí. No, 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 la que viene siempre es Camila Mancilla, que es la autora, junto con él, del libro. Claro. Y, bueno, nada, tenemos la costumbre de refrescar la letra. Está muy bien, para que no se ensucien también. Muy bien, claro. Para tener prolijo. Para pasar a los televidentes, termina el rumrum del espectáculo, que es este programa, y se van para el teatro a ver la función. ¿Te parece bien? Los esperamos, porque la van a pasar realmente muy bien. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso a María Rosa Furasot, otra gran figura que pasó por el rumrum del espectáculo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.